Le corresponde ahora al quinto participante, Nina Chávez, con la canción Avanza al Rey, Marcela Gandora. Sara, la, 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 la. No vengo a ofrecerme postrada ante ti y mi corazón puede estar ahí. En cielo se viste en cala jamás se ha visto así. Podemos ofrecerme postrada de ti, mi corazón puede estar ahí El cielo se viste calma, jamás se ha visto así Que no olvide pesebre ahí en Belén, ya no ha sido el rey Alabanza está el rey, alabanza está el rey Alabanza está el rey, de Israel Bastores y magos vinieron a ti y a elegir adoración Ángeles ahora cantan a Dios nueva canción Porque al mundo ha llegado el regalo de Dios, paz y salvación Alabanza está el rey, alabanza está el rey, de Israel Alabanza está el rey, alabanza está el rey, de Israel Alabanza está el rey, alabanza está el rey Alabanza está el rey, alabanza está el rey, alabanza está el rey, alabanza está el rey, de Israel Ap 1969, ¡The Israel Atleto! ¡Eıllar! ¡Egnita alabanza está el rey! ¡Ella atleta a Dios! ¡Ey, áú, áú